Hola, hola, ¿cómo estás? Me encanta saludarte en un nuevo video de Fomicho Arte y hoy vamos a hacer un tutorial súper lindo para obsequiar en este próximo San Valentín. Vamos a aprender a hacer esta pareja de búhos encantadores y si quieres el molde, en la descripción te voy a dejar el enlace. Así que vamos a comenzar. Lo primero es que cuando ya tienen los moldes previamente recortados, vamos a sombrear. Vamos a utilizar un trapito de algodón, lo vamos a poner sobre nuestro dedo índice procurando que el dorso del dedito nos quede sin ninguna arruga el trapo, ¿cierto? Después vamos a empezar a tomar pintura en tono caramelo y vamos a descargar el exceso sobre una servilletica desechable y luego vamos a empezar a sombrear en forma circular de adentro hacia afuera toda nuestra pieza del búhito. En este caso vamos a hacer el búhito hombre, pero este procedimiento les va a servir para hacer el otro, que es la versión femenina. Para la versión masculina de búhito estoy utilizando Fomi en tono piel o en tono beige, pero ya ustedes lo pueden modificar de acuerdo a sus gustos y preferencias. Estoy haciendo exactamente el mismo procedimiento en todas las piezas que tienen este mismo color en tono caramelo. Vamos a hacer una sombrita un poco anchita porque luego vamos a hacer otro paso y necesitamos que no se nos pierda este color. Cuando ya lo tenemos así todo sombreadito, entonces vamos a utilizar una pintura acrílica en un café más oscuro. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el trapito, pero por una parte donde esté limpia, que no hayamos utilizado ningún otro color. Y vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento de sombrear, pero ahora vamos a procurar hacer un sombreado más delgado para que no se nos cubra por completo o no nos tape el primer sombreado que hicimos con el tono caramelo. Y miren que ahí, acercándolo a la cámara, sí se nota la diferencia y se nota como un desvanecido entre el color más fuerte y el más oscuro. Es importante que hagan este procedimiento como de la manera adecuada, sombreando en formita circular para que no nos queden como líneas súper fuertes y no se vea como que entre un color y otro se note mucho sino que la idea es que se fusionen. Y cuando ya hicimos todo eso, sombreamos con un naranjado las piezas amarillas que son el pico, las patas, el pico y las patas de nuestros buditos. Ahora vamos a utilizar un pincel angular, pintura acrílica, caramelo y vamos a explicar técnica de flotado. De esta yo ya les hice un video más detallado, por acá les voy a dejar una tarjeta para que lo miren y vamos a hacer con él el diseño de las patas de nuestros dos buditos. Esto es muy sencillo pero le da pues como el detalle especial para que se pueda notar que son los tres deditos de las patas. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento en las cuatro piezas de las patas de los dos búhos y listo, lo dejamos secar. Ahora vamos a tomar la pieza que está cortada en foamy blanco que vienen siendo los ojitos de nuestro budito y con un acrílico en color gris suavecito vamos a dar apenas unas leves sombras y no en todo el contorno sino en algunas partecitas. Simplemente para darle un poquito de sombrita pero no queremos que se pierda pues en su totalidad la pureza del blanco de los ojos. Estoy haciendo más que todo como en las orillitas de ambos lados pues de los ojitos. Y recuerden que es importante dejar secar entre cada paso. Ahora vamos a tomar los ojitos y la pieza de la cabeza. Vamos a poner los ojitos sin aplicarle pegamento sobre la pieza de la cabeza solo para marcar en algunas partecitas con lápiz muy suavemente. Miren ahí más o menos se notan y sobre esos puntos que hemos marcado utilizando la misma técnica con el trapito vamos a usar acrílico café y vamos a sombrear de adentro hacia afuera para que cuando pongamos los ojitos nos resalten y se vea una sombrita como natural que luego de si dejamos para hacerla cuando ya hayamos puesto los ojitos muy seguramente la pieza blanca se nos va a terminar ensuciando. En este punto se ve horrible, se ve como sucio, se ve como poco trabajado, poco prolijo pero les aseguro que cuando pongan los ojitos van a ver la diferencia. Para la pieza de las gafas no quería cubrirla por completo sino que tomé un acrílico en este caso azul más oscuro al tono del foamy y le estoy sombreando solamente en la parte central de los lentes y voy a sombrear también como en la parte baja de las orillitas de las gafas. No quiero cubrirla por completo, quería como un diseño un poquito diferente pero recuerden que yo acá simplemente le doy pues como ideas y ya ustedes lo adaptan a sus necesidades. Este mismo procedimiento recuerden lo hacen con las piezas de la budita hembra. Ahora vamos a tomar un pincel y acrílico blanco y vamos a darle luces a la parte central de la barriguita del búho también en el centro de las orejitas, en la parte como de las cejitas del búhito y bueno esto mismo en todas las piezas donde ustedes quieran que haya como iluminación al aplicarle el blanco se va a ver muchísimo más vivo y más resaltado el diseño. Van a hacerlo, pueden hacerlo también con el trapito pero para esto sí es más chévere utilizar un pincel, este no tiene mayor detalle, es un pincelito con los que hago técnica de stencil y vamos a darle también un poquito de luz a algunas partes de las gafitas para que se vean muchísimo más lindas. Puede ser en los lugares en donde no aplicamos el tono azul para que se pueda ver ahí como el contraste. Bueno ya aquí lo que queda es armar nuestro búhito y acá lo estoy haciendo ya con la que tiene otro color que en este caso es la búhita hembra pero el procedimiento es el mismo para ambos, pueden seguirlo haciendo con el cafecito como prefieran. Ya lo que queda es ir pegando de acuerdo pues como al diseño del molde y ya acá ustedes pues se dejan guiar por su imaginación si quieren ponerle las dos alitas hacia el mismo nivel. Listo, ahora antes de ponerle los lentes vamos a pintarle los ojitos, para esto vamos a hacer dos circulitos que luego vamos a llenar por completo con acrílico en color negro, vamos a hacer este procedimiento en ambos pero a la que es la hembrita le vamos a sacar unas pestañitas, al búhito macho sí lo vamos a dejar así para que no nos vaya a quedar pues así como muy coqueto y listo, le sacamos entonces dos pestañitas con un pincelito delgado esperamos a que se seque el negro y ahora sí vamos a pegarle los lentes, en este caso yo quiero que me queden torcidos y voy a hacer con una de las alitas como si se lo estuvieran sosteniendo. Listo y ya vamos entonces a aplicarle poquitas cantidades de pegamento instantáneo, unos cuantos punticos para que no se nos vaya a salir por ningún lado, porque como es una pieza delgadita al usar silicona caliente sí es un poquito más complicado controlar los excedentes. Y listo, ya lo que queda es decoración, por ejemplo a los lentes de la búhita le puse unas gemitas decorativas y le puse también un moñito. De esta manera hemos llegado al final del proyecto del día de hoy, espero les haya gustado mucho me dejen sus comentarios, una manito arriba y lo más importante que me ayuden a compartir. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!